¿Qué importa si ya no me quieres? ¿Qué importa si no estás conmigo? Yo sé que la vida es corta y que fue de tu cariño Hoy el vino, trazó mi destino, ese fue el camino que al fin decidí Y aunque muera con esta derrota, hoy por fin las copas ya no tendrán fin Y el verán que en ellas, ahogo las penas que amargan mi vida Mientras yo te quiera, me verán de veras, solo en las cantinas Pidiéndote aquí las paradis y fa Y los que han querido me comprenderán Brindaré por los que sufren de este mal ¿Qué importa si tu amor no es mío? Hoy sobra, ya no lo mendigo, son otras que me dan cariño Conmigo todo lo has perdido Hoy el vino, trazó mi destino, ese fue el camino que al fin decidí Y aunque muera con esta derrota, hoy por fin las copas ya no tendrán fin Y el verán que en ellas, ahogo las penas que amargan mi vida Mientras yo te quiera, me verán de veras, solo en las cantinas Pidiéndote aquí las paradis y fa Y los que han querido me comprenderán Brindaré por los que sufren de este mal